Hola, buenas noches a todas, a todos quienes nos están siguiendo en la transmisión en YouTube, en la transmisión en Facebook y también aquí en la sala de Zoom. Hoy vamos a platicar con Gildardo Velasquillo, él es un gran amigo, una persona que yo considero muy valiosa, un luchador a todo lo que da, un gran profesor, un biólogo y un excelente divulgador de la ciencia. Tenemos muchas incógnitas, muchas preguntas que nos hemos hecho a lo largo de todo este tiempo sobre lo que significa esta enfermedad y ahora las preguntas que están surgiendo es ¿qué pasa con las vacunas? ¿Funcionan o no funcionan? ¿Qué efectos tienen? Etcétera. Y yo le pedí a Gil que nos platicara un poquito sobre este tema, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo este tema de las vacunas? Y principalmente ahora que estamos en México con la posibilidad de tener acceso a dos tipos de vacunas, pues que pudiera comentarnos al respecto a algunos de estos temas. Entonces, Gil, pues te dejo la palabra, muchas gracias por aceptar esta invitación, por esta charla y pues adelante. Hola, pues muchísimas gracias, Gil, que te agradezco mucho. La vida nos puso ahí en la Torre 2 de Humanidades de Ciudad Universitaria en conocimiento y bueno, pues hemos compartido espacios y pues te agradezco a ti mucho la invitación a esta charla. Voy a dividir mi charla en tres momentos. El primer momento es explicar ligeramente un poco cómo es el virus para que podamos entender los mecanismos de acción de las vacunas y posteriormente voy a explicar dos vacunas. ¿Por qué seleccioné dos? Bueno, porque más o menos entendiendo estas dos vacunas podemos entender el resto. México va en teoría bajo los contratos que se están firmando y se están acordando y va a tener acceso a diferentes tipos de vacunas. Tienen diferentes técnicas en su preparación, incluso diferentes principios. Sin embargo, al entender estas dos vacunas, tenemos claridad acerca del panorama. Va a ser la de Pfizer. Ese es el segundo momento de la charla. La de Pfizer. ¿Por qué la de Pfizer? Pfizer-BioNTech. Porque fue la que llegó a México. Es con la que se empezó a vacunar a todo el personal de primera línea y posteriormente, pues vamos a hablar de la que es ahorita el boom, que es la Sputnik. La Sputnik nada más quisiera aclarar que fue la primera vacuna que se registró. Lo que pasa es que había ciertas dudas y ciertas incógnitas, pues porque los rusos no habían trabajado la divulgación de sus resultados, pues con las herramientas que lo hace Occidente. Pero esto no quiere decir que no tengan una buena investigación y ya cuando lo hicieron, pues demostraron que sí. Y posteriormente de explicar los mecanismos de estas dos, pues si gustan podemos pasar a una sesión de preguntas y respuestas que te pediría, Vic, que me ayudaras a moderar. Entonces, bueno, sin más preámbulo, bueno, las presentaciones salen sobrando, pero bueno, soy biólogo y también hice mi maestría en AUNAM y doy clases de biología celular, biología molecular, genética, inmunología, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, soy Gil, eso es lo que importa y bueno, vamos a darle. Para ello, pues presenté, prepararé una serie de slides. Entonces, aquí están, ¿vale? Aquí están estos slides. Vamos a hablar un poquito, ya muy poco, pues de lo que es un coronavirus, ¿no? El SARS-CoV-2. Entonces, ¿qué es el SARS-CoV-2? Es un virus, un virus nuevo, sí, un virus que al menos los primeros registros datan de diciembre, entre noviembre y diciembre del 2019 en la provincia china de Wuhan y que en un inicio, pues fue nombrado como 2019-NCoV, ¿no? El 2019 Nobel Coronavirus. Este es el modelo 3D que, pues, creo que todos conocemos. Esto ya es una imagen que se ha obtenido y bueno, me gustaría primero que platicáramos ligeramente qué son los virus. Este que les estoy presentando no es un coronavirus, es el modelo, un modelo muy, muy, este, con mucha, mucha producción en computadora de VIH, pero lo que me interesa es que entendamos cómo es un virus para poder así entender cómo actúa una vacuna, ¿ok? Los virus son entidades biológicas, así se le definen, moleculares. No son células. En términos estrictos de la biología celular, o sea, pensando en que la célula es la base de la vida, el ladrillo básico de la vida, no están vivos, ¿no? Hay un debate ahí que, en este momento de crisis sanitaria, sale sobrando. Lo que sí sabemos, pues, es que los virus tienen una composición molecular. En su interior tienen un nucleoide, este nucleoide son ácidos nucleicos. Puede ser DNA, puede ser RNA, ¿ok? El nucleoide a veces viene asociado, casi siempre viene asociado con otras proteínas, y ahí lo acompañan. Y la unión del nucleoide más esas proteínas que acompañan ese ácido nucleico, que puede ser DNA o RNA, pues va a ser el famoso núcleo viral, el corviral, que no tiene que ver con el núcleo de la célula, ¿no? No es nada parecido. Posteriormente vamos a tener una barrera que limita el interior, ¿sí? Del virus con el exterior, que va a ser la famosa cápside. Esta cápside va a estar compuesta de proteínas, ¿sí? Tiene unidades, subunidades, que son las capsómeras o capsómeros, y van aquí venir pegadas, pues, las proteínas. A nosotros nos interesa entender eso porque el virus entra en nuestro cuerpo gracias a una espiga que se forma con las proteínas espiga. Algunos virus vienen envueltos, otros no vienen envueltos en capas de glicoproteínas o lipoproteicas, ¿ok? Entonces, es una estructura sumamente sencilla. Ahora, ¿qué características sí tiene el material genético de los virus que sí tienen otros seres, o sea, que sí tienen los seres vivos, valga la expresión, que mutan? Entonces, esta podría ser al rato una de las preguntas más interesantes, ¿no? Mutan. Entonces, el material genético de los virus muta. Va a depender del tipo de virus. Hay virus que mutan con una velocidad muchísimo mayor. Curiosamente, los coronavirus, la familia de los coronavirus, no es de los virus que mutan a una tasa muy, muy elevada. Son bastante estables. Se han estudiado mucho porque hay muchas enfermedades en humanos. Seis, me parece, seis o siete enfermedades hay en humanos. Entonces, el MERS, el SARS-1, que surgieron hace casi diez años. Entonces, se han estudiado mucho. Hay coronavirus en perro. De hecho, se les vacuna contra coronavirus a los perros. Entonces, son bastante estudiados y más o menos, si tienen una idea de cómo van a ser los patrones de mutación, ¿ok? Esto porque seguramente una de las preguntas que vendrán es, ¿van a funcionar las vacunas con las nuevas cepas, con las mutaciones? Entonces, bueno, vamos a adelantarnos. Esto es una célula. Esto es una célula eukaryótica. Es un modelo, ¿ok? Si se fijan, es muy diferente. El virus es tan simple molecularmente que por sí solo no se podría replicar. O sea, no podría ser más virus. Necesita parasitar a una célula, ¿sí? Necesita ingresar y depositar su material genético para que la célula haga la chamba, ¿ok? ¿Cómo es que haga la chamba? Bueno, se conoce el dogma central de la biología molecular. Este fue, pues, de los años setentas, a raíz del descubrimiento de la doble hélice, del modelo de doble hélice del DNA de Watson y Crick. Pues, se propone y se dice, bueno, a partir del DNA se forma RNA, ¿sí? Y el RNA es leído, coloquialmente lo voy a decir así, leído por los ribosomas, que son unas pequeñas unidades proteicas que tienen todas nuestras células, ¿sí? Y producen las proteínas. Bueno, el virus es incapaz de hacer este proceso. Este proceso se le han ido agregando flechas porque se han descubierto nuevos procesos que abonan a este dogma central, este diagrama de flujo. Pero aquí lo importante que nosotros necesitamos saber es que el virus es incapaz de hacer esto. Entonces necesita parasitar a la célula para que la célula haga esta chamba. El virus que nosotros estamos enfrentando, que es el SARS-CoV-2, es un virus de RNA. ¿Qué quiere decir esto? Que su material genético, ¿sí? El nucleoide es RNA. Entonces, él inyecta RNA, ¿sí? En nuestro citoplasma y nuestra maquinaria molecular, ¿sí? La propia célula va a empezar para ensamblar más virus. Entonces, es como una especie de este parásito, parásito molecular, ¿ok? Entonces, eso es muy, muy importante que se tome en cuenta. Entonces, requiere de nosotros para poder formar más virus, ¿ok? Y bueno, los virus están en todos lados. Parasitan básicamente a bacterias, molecularmente hablando, ¿ok? Parasitan a protozoa, protozoos, o sea, amibas y eulenas y eso, vegetales, hongos y humanos. Entonces, eso es importante que se tome en cuenta. Hay virus que los vamos a encontrar como parásitos y enfermedades de alimentos, como el virus del tizón de la papaya, la rabia, ¿no? Que afecta a varias especies, ¿sí? De mamíferos, cánidos, felinos, afecta a rumiantes. Lo que pasa es que los rumiantes se quedan paralíticos antes de poder transmitirlo a través de una mordida, entonces no pasa nada. Quirópteros, que son los murciélagos, que bueno, ahí está la discusión que si viene del murciélago o no. Y bueno, el humano, el humano ha estado en contacto con los virus todo el tiempo. Yo creo que un alto porcentaje de los aquí presentes, pues en algún momento le dio varicela. Entonces, la varicela es un herpes zóster, entonces es un virus. La hepatitis, hay varios, varios tipos de hepatitis, la hepatitis A, B, C, E, son virales. Y bueno, hay enfermedades sumamente letales, muchísimo más letales que el SARS-CoV-2, como por ejemplo el ébola, ¿no? Este sería el virus del ébola o el virus del NIFA. ¿Por qué no, por qué las epidemias de ébola, por ejemplo, que ha habido en África no han sido tan devastadoras como esta, ¿no? Precisamente porque son tan violentas que los pacientes tienen síntomas tan claros, ¿sí? Que inmediatamente pueden ser aislados, ¿no? Y la mayoría de ellos mueren, entonces se aíslan, mueren y entonces la transmisión se dificulta. El detalle con este virus, el SARS-CoV-2, y a diferencia del MERS, que es el virus de la enfermedad respiratoria del Medio Oriente, que lo transmite, bueno, brincó de los camellos a los humanos, el MERS y el SARS son muchísimo más graves, el SARS tiene una tasa de letalidad también bastante grave y de hecho se considera ya, este, ya erradicado, pues son tan claros y tan violentos que entonces, pues, mueren. Acá en nuestro caso, pues tenemos un montón de gente asintomática transmitiendo, entonces este virus tiene una capacidad de transmisión muchísimo más eficiente que, pues, otros virus que, pues, son muchísimo más letales. Teniendo en claro, entonces, esta idea, este es el SARS-CoV-2, ¿no? Este es el SARS-CoV-2 y a mí lo que, lo que nos interesa en este momento es que vean esta espiga, ¿ok? Esta espiga en azul. Esa es la famosa espiga que está compuesta de la, de proteínas espiga. Y esto que está aquí adentro es el RNA del virus. Aquí en un pequeño pedazo, ¿sí? Imaginen que cortan este pequeño hilo, ¿sí? Está la información para producir la proteína, ¿sí? Espiga, ¿ok? Que es la que nos interesa para comprender la vacuna, ¿vale? Entonces, ahí está. Ahora, ¿por qué es importante la proteína espiga? Bueno, porque nosotros, si somos portadores del virus, este virus va a ir en nuestros aerosoles nasofaringios. Aquí están las gotículas y hasta acá llegan los aerosoles, ¿ok? Si no nos protegemos, pues, aumentamos la probabilidad, ¿no? A través de un bloqueo físico que es el cubrebocas, usado correctamente, pues, disminuimos la probabilidad. Si no lo usamos, aumentamos la probabilidad. Y si este virus llega, bueno, aquí quería mostrarles, esto es una captura de pantalla de un artículo. Si quieren, ya después, vía Víctor, ahí en el evento dejamos los links de los artículos que voy a ir poniendo aquí. Pero esto es muy importante porque aquí, en este artículo, se llegó a la conclusión de que alrededor del 30% de los casos de SARS-CoV-2, de COVID-19, que es la enfermedad que ocasiona el SARS-CoV-2, pues, habían sido por transmisión de gente sin síntomas, ¿ok? Asintomáticos. Entonces, esto es de mucho cuidado porque de repente decimos, bueno, me siento mal, entonces yo ya no salgo, no interactúo, pues, para evitar contagiar. Pero puedo hacerme sintiendo perfectamente bien y ser portador y, pues, regarlo, ¿no? Entonces, bueno, ya sea un sintomático o un asintomático, tenemos contacto con el material viral, con el virus, y este va a llegar a nuestras células, ¿sí? Células del epitelio orofaringeo y nasofaringeo. Y ahí va a interactuar, pues, con nuestras células a través de una proteína que está en la superficie de la membrana de las células. Esta proteína, y esto es muy importante para entender las dos vacunas, bueno, todas las vacunas, de hecho, salen. La proteína se llama enzima convertidora de angiotensina 2, eso es lo que significa AC2. Es como si fuera una puerta y una llave y la cerradura, ¿ok? Vamos a hacer esa analogía, no es metáfora, ¿no? El virus trae la llave adecuada para entrar a la puerta de nuestras células. Las células pueden meter, sí, su llave en la cerradura. O sea, entonces llega, interactúa, aquí sale también otro receptor que se llama TMRSS2, ¿sí? TMRSS2, TMPRSS2, ajá, TMPRSS2, ajá. Y entra, o sea, el chiste está en que al interactuar con la espiga, la célula, ¿sí?, le permite el paso al virus y ahí comienza el proceso de infección. O sea, el virus aquí va a empezar a hacer más copias de él y estos virus van a salir y van a empezar a invadir muchas más células. Se sabe, por literatura, pues que va a ser capaz, ¿sí?, estas partículas virales de bajar hacia los bronquios, de invadir los pulmones, de también alojarse y parasitar molecularmente hablando las células del epitelio gástrico, por eso intestinal en particular, por eso también hay diarrea. Hay por ahí un artículo muy interesante que habla de que hay neurotropismo. ¿Qué quiere decir esto? Que también puede afectar células nerviosas. Se descartó la presencia de virus en testículos, pero sí hay daños renales y hepáticos por el proceso inflamatorio. Entonces, bueno, pues ahí empieza la historia, ¿no? Y bueno, aquí es cómo entra el virus. La célula empieza a leer el RNA viral a través del ribosoma. La célula le hace la chamba y, pues, este RNA, ¿sí?, empieza a ser sintetizado, ¿sí?, leído, para después el retículo endoplásmico rugoso va a empezar a ensamblar y a montar las proteínas virales hasta que hace nuevas partículas virales, ¿no? Se le conoce como virión y ¡pum!, va para afuera y empiezan a invadir. ¿Ok? Esta tabla es de hace una semana que di una charla similar. Ahorita nosotros estamos casi por ahí de los dos millones de casos. Vi el informe hace rato. Ya el informe no lo dan en la conferencia, lo suben al portal. Entonces estamos en un millón novecientos y tantos mil. A la semana pasada, al sábado de la semana pasada, al sábado a las nueve de la noche, a nivel global había ciento un millones seiscientos treinta y seis mil cuatrocientos setenta personas pues que habían sufrido esto. Estos no son activos, o sea, todos los acumulados. ¿Ok? Y contabilizadas a nivel global dos millones ciento noventa y cuatro mil setecientos noventa personas muertas. Por ahí yo he visto, ¿no?, que jugamos a los números. Pues si ustedes dividen esto entre la población mundial, pues les va a dar nada, ¿no? Pero estamos hablando de un año. O sea, sí es una causa ya importante de muerte a nivel global. Y en nuestro país, pues ya ocupa el segundo lugar. ¿Ok? Entonces eso, pues sí nos habla de las dimensiones de la crisis sanitaria que estamos viviendo. ¿Ok? Muy bien. A nivel global, para matizar también, ¿no? Porque no se trata de meter miedo. O sea, sí muere mucha gente, pero a nivel global, la enfermedad moderada, leve y moderada, pues representa el ochenta por ciento de los casos. La enfermedad severa, el quince por ciento, y la extremadamente severa, el cinco por ciento. Si quieren, después hacemos ahí una otra plática, Vic, sobre cuáles son los factores, ¿no?, que pueden llevar a que haya una enfermedad severa, para no distraer, pero podríamos dejar ahí abierta la posibilidad. Lo que sí es una realidad, pues es que esta crisis sanitaria nos ha aislado, ¿no? O sea, ha roto la manera en la que vivimos, y estos aislamientos, pues nosotros somos una sociedad gregaria. ¿Qué quiere decir esto? Somos una sociedad que nos agrupamos. La humanidad se agrupa biológicamente y socialmente trabaja en grupo, ¿no? Entonces, nos ha hecho que nos aislemos, y esto, pues, ha detonado una serie de crisis. Hay una crisis educativa, que se tendrá que ir subsanando poco a poco. Hay crisis sociales que todavía, bueno, ya estaban ahí y explotaron, ¿no? Por ejemplo, la violencia intrafamiliar. La pérdida de empleos a nivel global es altísima. Nuestro país, evidentemente, no es la excepción. Entonces, ¿por qué? Pues porque gran parte de las actividades sociales estaban, o circulaban, o se movían alrededor de las altas concentraciones de personas. Restaurantes, turismo, entretenimiento, etcétera, etcétera. Y, bueno, ¿cuál es la solución? La solución es encontrar un fármaco que nos proteja del virus, ¿no? Y la realidad es que se han hecho varios estudios. El 90% de los estudios han girado en torno a vacunas, ¿ok? O sea, la opción A, el plan A, es una vacuna. Sí ha habido biomoduladores proliferativos, he visto. Ha habido también nucleócidos ahí en prueba, etcétera. Pero quienes lograron los avances más rápidos fueron las vacunas. Ahora sí hay que aclarar algo. No se inició la investigación de vacunas de este tipo con el SARS-CoV-2. La vacuna rusa, la Sputnik, ya había sido probada la técnica para ébola e incluso ya está registrada. Y la vacuna, por ejemplo, de Moderna y de Pfizer, que utilizan el RNA mensajero, pues llevan 30 años de investigación la técnica. Entonces, también hay que aclarar esto. O sea, las técnicas llevan mínimamente entre dos y tres décadas de desarrollo, ¿ok? Y se han publicado un montón, un montón de artículos. Este es el artículo de la vacuna rusa, el artículo anterior, este no es el de fase 3, este es el de fase 2, que también se publicó en la revista The Lancet, que es muy, muy prestigiosa, es de altísimo impacto. De hecho, tiene más impacto que Nature y que Science. Estos son de lo que yo les hablaba, ribonucleócidos, que se están probando. Esto sirvió muy bien en hurones, pero este es un fase 1. Entonces, pues estamos bastante alejados, ¿no? Este que está aquí es el artículo de la de AstraZeneca, que presenta resultados de fase 2 y fase 3. Este utiliza un adenovirus de chimpancés. Si quieren, luego armamos otra charla sobre la de AstraZeneca y la de CanSino, porque cada día se actualiza la información. Este es el artículo de fase 3, de seguridad y eficacia, de la de Pfizer, de la que vamos a hablar, que se publicó en una revista que se llama The New England Journal of Medicine. Entonces, está bastante documentado, ¿sale? Esta es la de Moderna, ¿ok? Esta es la de CanSino, ¿ok? Y, bueno, vamos a pasar ya a la segunda parte de nuestra charla, que es, pues, precisamente empezar a hablar, ¿sí?, de las vacunas, cómo funcionan cada una de las vacunas. Me voy a salir de aquí, me voy a salir de aquí, y les preparé, pues, una serie de apuntes que yo hago. ¿Sale? Estos apuntes los hice, me, me, las imágenes me las robé, pero el apunte lo, 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 lo hice yo. Muy bien, vamos a ver cómo funciona la vacuna de Pfizer-BioNTech, ¿ok? Con la que empezaron a inmunizar al personal de salud en nuestro país. Entonces, me voy a acercar un poco, bueno, no tanto, aquí estamos, ¿sí? Porque, bueno, el texto ahí también yo le iba a proponer a Vic que en el evento dejáramos los slides, las imágenes, que alguien las quiera ocupar, pues, con toda la libertad del mundo. Entonces, bueno, yo tengo en mi coronavirus, ya sabemos que esta es la espiga, está hecha de proteínas espiga, y aquí hay un fragmento, ¿sí? De RNA viral, ¿ok? Lo que hicieron es que tomaron ese fragmento de RNA, ¿sí? Y lo convirtieron a RNA mensajero en el laboratorio, ¿sale? ¿Va? Y una vez que lo convirtieron en RNA, lo metieron en una burbujita de grasa, ¿sí? Se llaman nanopartículas de lípidos. Ahora, ¿metieron todo el RNA del virus? No, solamente metieron el pequeño pedacito que tiene la información para fabricar la proteína espiga. Entonces, lo que contiene la vacuna de Pfizer y también la de Moderna, ¿ok? También la de Moderna, son un pequeño fragmento de RNA mensajero del virus, ¿sí? Que se pone en una nanopartícula de lípidos. Eso es lo que tiene nuestra vacuna, ¿ok? Nuestra vacuna, ¿vale? Muy bien. Entonces, ya tenemos ahí de qué está hecha. De RNA mensajero del virus. Muy bien. No la inyectan, ¿sale? Y pues para eso me voy a acercar a esta imagen. No la inyectan en el brazo, ¿vale? Las nanopartículas que vienen en la vacuna se integran al tejido y chocan con las células de nuestro músculo, ¿ok? Al chocar, la membrana de las células es también lipídica, o sea, también es de grasita, de lípidos. Entonces, se fusionan, se fusionan y al fusionarse, la nanopartícula, ¿sí? Libera ese pequeño fragmento de RNA mensajero. Lo que hace esa célula, entre comillas voy a decir, vacunada, ¿sí? Lo que hace es tomar ese RNA mensajero, leerlo y fabricar la proteína espiga del virus. Ojo, no está fabricando al virus completo, solamente está fabricando la proteína espiga. Se juntan tres espigas y se ensambla, tres proteínas espiga, perdón, y se ensambla una espiga. La célula vacunada va a, como esto es extraño, no le sirve, lo va a hacer migrar hacia la superficie, ¿sí? Y lo va a presentar, ¿sí? Lo va a sacar y va a quedar ahí ancladito. Entonces, esta célula, y son millones, ¿no? Bueno, miles de células, van a empezar a tener espigas de coronavirus y pequeñas proteínas. ¿Ok? A esto se le llama antígeno. Van a empezar a presentar antígenos. Entonces, van a migrar. Muy bien. Entonces, ahí estas células ya tienen algo que no debería de estar ahí. ¿Pero por qué lo hacen? Tienen precisamente para avisar. Y vamos a ver. Algunas de estas células vacunadas mueren. ¿Mueren por efecto de la vacuna? No. Mueren porque todo el tiempo, ¿sí? Nuestro cuerpo está recambiando la mayoría de las células. Hay células que se renuevan con una tasa muchísimo más elevada que otras. Por ejemplo, las neuronas tienen una tasa de renovación casi nula. Ya se sabe que sí se renuevan, ¿eh? Pero casi nula. En cambio, pues, las células musculares mueren en periodos de días. Y liberan este material. ¿Ok? Liberan este material. ¿Ok? Y entonces llega otra célula por ahí del sistema inmune, que es la chismosa. Llega una célula que se llama célula presentadora de antígenos. Y esta detecta que estas proteínas, pues, no deberían de andar por ahí. Entonces, las fagocitan. ¿Qué es eso? Las engullen. Las meten en su interior. Procesan, ¿sí? La espiga, ¿sí? Y encuentran la proteína de la cual está formada la espiga. Y entonces la presentan en su superficie. ¿Ok? Aquí está el antígeno. Lo presentan. ¿Vale? ¿Y qué sucede? Que llega otra, otra célula del sistema inmune que se llama linfocito T colaborador. Se pega, ¿sí? Y reconoce, reconoce este patrón. ¿Sale? Se lo presenta. Le dice, mira, este vato es extraño. Esto es extraño. Él no es de aquí. ¿Sí? Él no es de aquí. Por favor, por favor, manda una señal, ¿no? Pon a nuestro organismo en alerta. Y bueno, pues lo que hace este linfocito T colaborador, pues es que va y se une a un linfocito B. Y le dice, mira, me enseñaron esto. Me lo presentaron. Y se lo muestra sobre su superficie. Literal, ¿eh? Literal. Y entonces el linfocito B, al unirse, se activa. Se activa y empieza a buscar células que presenten la espiga en su superficie. Tenemos células vacunadas. ¿Ok? Al encontrarlas, las reconoce y empieza a secretar un montón de anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Son proteínas que van a bloquear la espiga. ¿Ok? Por eso, en las pruebas y por eso te dicen, es que necesitamos formar anticuerpos. ¿Sí? De hecho, son inmunoglobulinas G. ¿Para qué? Para que bloqueen. Son los famosos anticuerpos protectores. Entonces, el cuerpo empieza a fabricar anticuerpos protectores. Estos son muy importantes porque el nivel de anticuerpos protectores va a determinar hasta cuánto tiempo me va a durar el efecto de la vacuna. ¿Sí? Todavía no se sabe con ninguna vacuna. Con ninguna vacuna. ¿Sí? ¿Cuánto va a ser la durabilidad de esta? ¿Vale? Entonces, perfecto. Muy bien, ahora sí, como puse aquí, llegó la hora de la verdad. Llegó la hora de, pues, de demostrar que esto sí funcionó. La persona vacunada se infecta de SARS-CoV-2. ¿Ok? ¿Qué va a suceder? Pues que en el momento en el que entre el virus del SARS-CoV-2, se le van a unir estas proteínas que son los anticuerpos. Se le pegan a la espiga, bloqueándola. Entonces, si le bloquean la llave, ya no la puede meter en la cerradura y, por lo tanto, el SARS-CoV-2 ya no puede entrar. ¿Sí? A las células. Y una vez que está marcado por anticuerpos, llegan otras células y los destruyen, ¿no? Macrófagos, etcétera. ¡Pum! Pero tienen que estar marcados con anticuerpos. Si no hay anticuerpos, no hay manera de ponerle esto, este bloqueo. ¿Sale? Pero no nada más eso, porque puede haber algunos virus que evadan el bloqueo de los anticuerpos e infecten células. ¡Ah! ¿Se acuerdan de nuestra célula presentadora de antígenos, de la chismosa? Pues esta chismosa se queda con ese pequeño fragmento de la proteína espiga. Y se lo presenta a un linfocito T que se llama citotóxico. Y al presentárselo, lo activa. ¿Qué hace este linfocito T citotóxico? Yo le llamo los sicarios del sistema inmune. Que estos, una vez activados, van a empezar a buscar células de nuestro cuerpo que tengan lo que les presentó la célula presentadora de antígenos. Y cuando una célula está infectada, empieza a presentar en su superficie espigas y proteínas espigas. Entonces llega el linfocito T citotóxico. Dice, ah, tú tienes al que me presentaron, te destruyo. ¿Para qué? Para que el virus no se replique en tu interior y salga más virus y no se invada. Entonces son dos mecanismos de defensa. Esto es natural. ¿Ok? Estamos, a través de la vacunación, estamos activando mecanismos naturales. Esto sucede cada vez que, o cuando te enfermas. Por ejemplo, esto te sucedió, algo muy parecido aquí te sucedió cuando te dio varicela. Y por eso, muy difícilmente, muy, muy difícilmente, te vas a volver a enfermar de varicela. Ahí hay una excepción, pero bueno, no es el momento ahorita de hablar de ella. Y entonces las destruye, ¿sale? Quedan destruidas y no tenemos una infección o no tenemos una infección grave. Ahorita hablamos de eso, supongo que con las preguntas. Bueno, la propuesta del laboratorio son dos dosis de la misma vacuna, o sea, el mismo componente, dos dosis, con un periodo de 21 días de diferencia. Supongo que ahorita también viene la pregunta de hasta cuánto se puede extender ese periodo de diferencia. Ahorita, en las preguntas y respuestas le damos, ¿no? En ambas dosis se utiliza el vector de nanopartículas de lípidos para transformar ese RNA mensajero. Muy bien. Voy a cerrar aquí y voy a abrir, van a ver que voy a abrir una carpeta, porque aquí tengo los apuntes de Sputnik. Aquí van a ver que tiene un loguito, ¿sale? Tiene un logo que dice Biología Molecular. Son los mismos, lo que pasa es que yo soy colaborador de esa página de Facebook. Entonces, este lo hice, ya lo monté en la página. Entonces, por eso trae el logo de Biología Molecular México, ¿ok? Ahora, ¿cómo funciona la vacuna Sputnik? Al igual que la de Pfizer-BioNTech, ¿sí? Al igual, requiere, ¿sí? Requiere del RNA del virus, ¿ok? Al igual. ¿De qué parte? El pedacito, el pedacito que sirve para ensamblar las espijas, ¿ok? Ese es mismo, ese mismo. Y ojo, todas las vacunas, ¿sí? Que han salido y las que están por salir, la de Johnson & Johnson, la de Novavax, etcétera, todas utilizan ese fragmento, porque es la puerta de entrada, ¿ok? Muy bien. Entonces, la Sputnik utiliza el mismo fragmento. ¿En qué se diferencia, perdón, la Sputnik con el resto de las vacunas? Bueno, no con el resto, porque con la China es parecida. Que en vez de usar una nanopartícula de lípidos para meter el material, utiliza un adenovirus, ¿sí? Un adenovirus que nos da gripe y no lleva RNA, lleva DNA. El RNA en el laboratorio lo convierten en DNA a partir de algo que se conoce como transcripción reversa, ¿ok? O sea, de RNA hacen DNA. ¿Qué pedazo de DNA? Nada más el que sirve para fabricar, ¿sí? La proteína espiga. Ahora, esto es muy importante. Tanto la vacuna de Moderna como la de Pfizer-BioNTech requieren condiciones de almacenaje y transporte muy costosas, ¿sí? Temperaturas muy bajas porque las nanopartículas de lípidos son sumamente inestables y el RNA es muy inestable. A diferencia de eso, las vacunas de adenovirus como son la de Astra, que es de adenovirus de chimpancé, esta, que es de adenovirus humano, AD26 y AD5, y la china, que es AD5, no requieren condiciones especiales de transporte y almacenamiento. Son sumamente más estables. Ahorita, hacia el final, supongo que va a venir la pregunta de cuál es la mejor vacuna. Y ahorita les voy a decir los tres grandes requisitos para considerar una vacuna como muy buena. Entonces, aquí tiene un adenovirus genético, ¿sí? Pero en forma de DNA, no de RNA del virus. Nos lo inyectan. Ojo, aquí nos van a inyectar uno primero y el otro adenovirus después. Y ahorita explico por qué. Nos lo inyectan. El adenovirus llega. Se mete, ¿sí? A nuestras células. Este adenovirus, obviamente, está inactivado. No nos va a dar gripa. ¿Ok? No nos va a pasar nada. No tiene el material genético de adenovirus. Le quitaron el material genético y le metieron el del SARS-CoV-2. Y lo que hace, ¿sí? Nuestro cuerpo es convertir ese DNA en RNA. Y el RNA mensajero sale del núcleo al citoplasma. Y entonces ya tengo RNA del virus. ¿Ok? Ya tengo el RNA del virus. Y aquí empieza a suceder exactamente lo mismo que con la vacuna de Pfizer. Ese RNA, ¿sí? Es leído por la célula en un mecanismo natural. Esto hacemos todo el tiempo, miles de millones de veces en 24 horas. Fabrica una proteína espiga. Se ensamblan tres proteínas espiga en una espiga. Y la célula vacunada las empieza a expresar en la superficie. ¿Vale? ¿Para qué qué? Para que, al igual que con la vacuna de Pfizer, BioNTech y con todas las vacunas, ¿sí? Llega una, se muera, bueno, se muere la célula vacunada. No todas, una, ¿sí? Empieza a liberar ese material genético del SARS-CoV-2. La célula presentadora de antígenos lo absorbe, lo procesa y lo presenta en su superficie. Y le dice al linfocito T colaborador, mira, yo no quiero ser chismoso, pero hay algo aquí que no forma parte de las proteínas comunes de nuestro cuerpo. Manda la alarma, por favor. ¿Ok? Manda la alarma. Y, pues, la alarma es exactamente la misma, ¿sí? Que con la de Pfizer, ¿vale? Ah, caray, aquí está mal esta imagen. Espérame. Esta imagen. Ah, esa está la que sigue, perdonen. Lo que sucede, pues, es que el linfocito T colaborador le lleva, ¿sí? Ese antígeno, ese fragmentito del SARS-CoV-2 al linfocito B. El linfocito B no procesa, ¿sí? Se une a células vacunadas que también están presentando ese antígeno, la espiga, y empieza a fabricar anticuerpos. O sea, acuérdense de nuestros anticuerpos que van a bloquear, van a bloquear al virus. Y bueno, ahora sí me regreso, me falló el orden, fíjense, soy muy detallista y me falló el orden. Y, pues, ahora sí llegó la hora de la verdad, ¿no? Me infecto, me infecto con SARS-CoV-2, pero inmediatamente muchas partículas virales van a empezar a ser bloqueadas en su espiga por los anticuerpos que ocasionó la vacuna. Y no nada más eso, también tengo células citotóxicos que van a empezar a buscar células infectadas y al encontrarlas, las destruyen, para así evitar la propagación de la infección viral, ¿ok? Muy bien. Y aquí viene también otra de las grandes diferencias. La primera dosis de la vacuna, ¿sí?, es, ocupa como vector, vectores donde vamos a meter el material del virus, ocupa un adenovirus 26, ¿ok? Y la segunda, un adenovirus 5. ¿Por qué? Porque si usamos el mismo adenovirus, corremos el riesgo de que el sistema inmune también reconozca la cápsida del adenovirus y el refuerzo, si lo pones del mismo, con el mismo vector, va a ser destruido antes de hacer su efecto. Entonces, este es uno de los grandes, grandes aciertos de los científicos rusos, ¿sí?, usar dos adenovirus diferentes. ¿Y por qué primero el 26? Porque es más fácil que el sistema inmune destruya el AD5. Porque el AD5 es el más común para que nos dé gripe a nosotros, a los humanos. Entonces, el adenovirus 26 va primero, que es mucho menos común, y luego el AD5. La vacuna de CanSino es de AD5 y de una sola aplicación, ¿ok? Este es el gran acierto. El instituto donde desarrollaron esta vacuna dice que están preparando una vacuna de una sola aplicación. Vamos a ver, ¿ok? Vamos a ver. Bueno, esto sería todo con estas slides, con estos slides. Y nada más, pues quiero presentarles rápidamente, perdonen, un poquito, una imagen ahí de los papers, ¿no? O sea, en el caso de la de Pfizer, este es el artículo completito. Se publicó el 31 de diciembre del año pasado. Entonces, déjenme quito esto de aquí. Entonces, bueno, esto no nos interesa, sino, bueno, yo ya lo leí, sí me interesaba mucho, obviamente. Aquí viene cómo se hizo, es un fase 3, sí, es un fase 3. Y, bueno, viene aquí la población, cuántas mujeres, cuántos hombres, los que recibieron la vacuna, los que recibieron el placebo, el total, grupos raciales. Yo sé que de repente utilizar raza no es muy correcto desde el punto de vista de las ciencias sociales, pero sí se sigue, sí se sigue ocupando para diferenciar variedades humanas. Esto es importante, ¿por qué? Porque sí hay diferencias genéticas entre caucásicos, entre afroamericanos, entre asiáticos, entre nativos americanos. Esto se hizo en Estados Unidos, ¿ok? Latinos, etcétera, ¿va? Entonces, ahí está todo, todo el protocolo, ¿sí? Y aquí está, aquí está bien importante, ¿no? O sea, esta tabla lo que nos dice es los eventos severos. Perdón, los eventos, ¿no? Los eventos de reacción. Perdón, si se fijan, sí, los moderados, pues son más del 50%, o el 50%, perdón, los leves, son más del 50%, moderados, un 30% y muy, muy poco por ciento severo. Y no hay grado 4, que sería la muerte del paciente. En teoría no debería de haber grado 4, porque pasó fase 2. Ahora, ojo, sí puede llegar a haber muertes por vacunas, y no nada más por las del SARS-CoV-2, por cualquiera. Y esto tenía que ver, pues, con cuestiones de reacciones alérgicas sumamente potentes. O sea, pasa con cualquier vacuna, con cualquier fármaco, pero son sumamente raras. Ahorita debatimos esa parte, ¿no? La vacuna se probó en individuos de 16 a 55 años de edad. Y ahorita también debatimos la parte de las personas mayores, de 60, ¿ok? Y aquí nos describe, de estos eventos, pues la temperatura, si se fijan, hubo moderada, ¿vale? Grado 4 no hubo, no hubo temperatura más de 40 grados, eso es terrible. Y, bueno, ahí muestran las tablas, ¿no? La eficiencia viene también ahí. Y, bueno, esto es lo que me interesa, ¿no? Este artículo es excelente, esta parte es excelente, porque aquí nos marca, por ejemplo, a los que les dio COVID, ¿sí? En el grupo placebo, o sea, los que no recibieron la vacuna, pero recibieron un líquido ahí y les dijeron. No les dicen, ahorita les explico cómo va esta onda, se llaman estudios doble ciego. O sea, toman a las personas, a las personas, y a una mitad aproximada le dan la vacuna y a la otra mitad no. Y no los exponen al virus, sino dejan que la vida siga. La vida es el experimento. Y entonces se fijan, los que recibieron la vacuna, pues tuvieron muy pocos eventos y ninguno de ellos fue mortal, ¿ok? Esto también es muy importante para conocer los alcances de la vacuna. Entonces, este es el de Pfizer. Al igual, pues está el que ocasionó revuelo la semana pasada, pues este es el de la vacuna Sputnik, ¿ok? Este es el de la Sputnik. Muchas de las críticas que incluso hice yo en un principio a la vacuna Sputnik, pues es que no teníamos los datos, no estaban publicados, ¿no? Y a la hora de que publican los dos artículos que han hecho, pues la verdad es que incluso son de mejor calidad, al menos el artículo, que los de las vacunas de Occidente, ¿no? Están muy pulidos, o sea, son unos articulazos. Entonces, bueno, aquí viene igual quienes recibieron la vacuna, quienes recibieron el placebo. Vienen aquí las operaciones con las que calcularon el OR, la ocurrencia de COVID después de los... Posterior a los 21 días, que es cuando se alcanza el máximo. Sale con vacuna, sin vacuna. Vean cómo es muy, muy parecido. Y una de las... Aquí vean, por edades, aquí es algo muy importante, ¿no? Por edades, ellos sí trabajaron con gente mayor a 60 años. Tienen muy pocos, ¿sí? Porque se van descartando para un estudio, y ahorita respondemos, hay preguntas. Pero bueno, por edades, ¿no? Los resultados. Aquí vienen los antígenos. Al día, por ahí, 28, las personas ya habían desarrollado la respuesta inmune. Este es muy importante, algo que no nos presenta la de Pfizer, ¿no? Entonces, este, trae sus apéndices y... Sí, por algo no copié la otra tabla. ¿Por qué es importante dos dosis? Por esto. Esta tabla, ahorita les voy a decir dónde la pueden encontrar. Si se fijan, aquí ellos hicieron una inmunización de refuerzo. ¿Sale? ¿Se acuerdan que era el AD26? Y luego ponen el AD5. Y vean cómo se dispara, ¿sí? ¿Cómo se dispara la cantidad, sí, de anticuerpos? ¿Va? Al día 56, la respuesta es durísima. Otras vacunas que solamente tienen un solo adenovirus, un solo vector, vean, AD26, como que cae. Y las que solamente tienen AD5, vean cómo cae. Ahora, hay muchas cosas aquí porque también hay células de memoria y aunque caigan los anticuerpos, si las células de memoria mantienen la memoria, valga la redundancia, contra el patógeno, la hace si la protección es de por vida. ¿Lo sabemos? No, no tenemos ni la menor idea. Y ahorita, pues vamos a ver por eso, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Pues bueno, esta es lo que yo había planteado para ustedes como plática de divulgación en torno a cómo se hizo la vacuna de Pfizer, cómo se hizo la vacuna de Sputnik. Ah, y nada más para presentarles, ustedes pueden acceder a los portales. Pfizer no lo tiene abierto, pero Moderna, nada más que está en inglés, tiene información, obviamente no es la información confidencial, sí, de su vacuna, y el portal de Sputnik está genial, o sea, está en varios idiomas. Ustedes aquí pueden ver infografías de cómo la hicieron, la gráfica la tomé del portal y aquí están los estudios, ¿ok? Los estudios, ustedes pueden bajar los artículos, etcétera, ¿no? Entonces, este, hasta cierto punto, como que, clarificaron mucho su información al mundo y bueno, pues nos permite tener una vacuna 91% eficiente y la de Pfizer anda por ahí del 95% de eficiencia para enfermedad grave, severa, ¿ok? Entonces, bueno, básicamente eso era lo que yo les tenía preparado. Vic, no sé si podemos pasar a las, a la sesión de preguntas y respuestas y también este, a las, a los comentarios, por ahí vi que se cayó la publicación de, en, en Face. Sí, estábamos, eh, teníamos unos problemas, ya, ya la volví a, a colocar. Ah, ok. Ya se restableció, sí, este, perdimos unos, un par de minutitos, sobre todo cuando estabas explicando la parte de, eh, Sputnik. Sputnik. Muy bien. Pero, pero bueno, este, como bien decías, me parece que hay seguramente preguntas que serán obligadas, ¿no? Y que, que son las que están en, en boga, ¿no? A mí me, me llamó mucho la atención esto que decías, eh, acerca de contemplar que esta es una crisis multifactorial, ¿no? Que es una crisis sistémica, que hay una cantidad de factores que están, que intervienen en ella, en ella que no son solamente la salud, que tiene que ver con cuestiones económicas, que tiene que ver con muchas otras, este, ramas del conocimiento que podrían verse involucradas y que, pues, hay que verlo en, también en esa dimensión, ¿no? También nos ofreciste, esto de ver después la cuestión de las vulnerabilidades, cosa que, por supuesto, estaría maravilloso hablarlo en otra charla, pero, pues, me parece que podemos abrir, ¿no? la, una ronda de preguntas, les había pedido a todos nuestros invitados, que, que, que fueran colocando sus preguntas en el chat, y que pudiéramos irlas, eh, irles dando salida, ¿no? Muy bien, sí, claro, eh, ya hay, eh, tres, entonces, eh, bueno, Berta Reynoso, eh, no sé si todavía ande por aquí, nos dice, a mí me, eh, buenas noches, me preocupa mucho la vacuna china, pues, creo que no ha terminado la tercera fase, y según entiendo, la van a aplicar a los adultos mayores en México. Vamos a responder fácilmente esa, esa, esa pregunta. Ninguna, ninguna, de las vacunas que se están aplicando, ha culminado fase tres. Ninguna. Una fase tres en una vacuna, tiene una duración entre tres y cinco años. Si ustedes se fijan, cuando leemos las noticias, todas, todas las, las, eh, las noticias cuando dicen, se aprobó la vacuna, hace referencia, se aprobó su uso de emergencia. Es la aprobación de uso de emergencia. La aprobación de uso de emergencia, es una metodología, que muchas, eh, instituciones reguladoras de fármacos, han adoptado de la FDA. La FDA, es, eh, la instancia reguladora de fármacos, fármacos y drogas en los Estados Unidos. La agencia de drogas y fármacos de los Estados Unidos. Eh, ¿qué se hace cuando tenemos una regulación de, una autorización, perdón, de uso de emergencia? Es, tenemos una emergencia sanitaria, sí, hay fármacos que están en estudio, pasan fase dos, que la fase dos es básicamente demostrar que sirven, sí, no al cien por ciento, pero sirven, y son relativamente seguras. Y conforme empiezan a dar los resultados de fase tres, que se llaman tener resultados preliminares, se van aprobando. la vacuna de CanSino, la vacuna de COVAVAX, la vacuna de Moderna, todas están en fase tres. Entonces, de repente, yo sí vi, yo sí vi, eh, en los medios, una, un, 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 eh, eurocentrismo y anglocentrismo muy fuerte en torno a la tecnología. eh, la vacuna de Moderna no ha completado el, el proceso al igual que la vacuna china. O sea, si nosotros pensamos que al no haber concluido la vacuna de CanSino, su, su, su proceso es de menor calidad que la de Pfizer, ese criterio es, es falso. Realmente, ¿en qué momento vamos a conocer los resultados de las vacunas dentro de dos o tres años? Esa es una realidad. Ahora, ¿por qué no la estamos aplicando ahorita? Porque llevamos más de dos millones de personas muertas en el mundo, ¿no? Y hay un parón económico, y etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy importante, muy, muy importante aclararlo. Incluso si ustedes buscan los, los datos de los trials, trials, perdón, que son estos experimentos, por ejemplo, la de Sputnik dice que termina hasta el 2022. Y fíjense qué curioso, ¿no? Cuando recién se, se habló de la Sputnik, igual dijeron, ah, pues está chafa y todo. Cuando la revista de Lancet, lanza el artículo, ah, entonces es una maravilla. Y déjenme decirles, es una maravilla de artículo. Entonces, eh, yo creo que una de las cosas también importantes aquí es entender que no solamente Europa y Estados Unidos hacen investigación en biotecnología a alto nivel, ¿no? De hecho, creo que Rusia le acaba de enseñar al mundo que tienen con qué. Falta mucho para saber si esa es la mejor vacuna, ¿no? Es mejor que otras, uno nada más por la cuestión del almacenaje y el transporte, ¿no? Alcanza más del 90% de protección, eso la hace muy buena. Ninguna vacuna da el 100%, ¿eh? Que también eso quede claro. Eh, y, pues bueno, eh, creo que, creo que por ahí va. Ahora, esta cuestión de la aplicación a los adultos mayores, eh, si hay una menor protección en los adultos mayores, y no nada más de la de CanSino, eh, la, la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, por si las en inglés, la semana pasada y antepasada, tuvo una discusión muy fuerte, incluso Alemania, eh, detuvo la vacunación con la de AstraZeneca, que es británica, pues porque había evidencia de que la protección era mucho más, más baja. Lo que voy a decir es con todo el respeto del mundo, pero con toda la crudeza y sinceridad también que se necesita en estos momentos. No nos estamos vacunando para no enfermarnos. Nos vamos a vacunar y vamos a vacunar a nuestros viejos, incluyo a mi padre, que me urge que lo vacunen para que no se muera. San literalmente, son vacunas para evitar las infecciones graves. Incluso si ustedes ven, eh, nos dice, ah, tiene un 91% de eficiencia para infección grave, y un 60% para infección moderada. O sea, que si te pones la vacuna, de todas maneras es un volado, sí, y vas a tener los síntomas de la infección. Sí, pero no te vas a morir. Y en este momento son, eh, la, la, lo apremiante de la infección, la situación nos, nos obliga a vacunar y a detener la replicación de este virus. También por otro motivo, mientras más enfermos haya, más probabilidades de que mutaciones que evadan al sistema inmune se fijen en los virus. Entonces, también por eso es muy importante detener los contagios. cada vez que el virus se replica o replica su material genético en nuestras células, hay mutaciones, y las mutaciones no son a propósito, o sea, el virus no muta para evolucionar, la evolución no tiene dirección, eso es, eso es falso. pero si hay una mutación que le da ventaja, pues entonces se va a empezar a fijar y esta se va a extender. Y entonces sí corremos el riesgo de perder, pues, eficiencia en torno de las, las vacunas. Incluso hay algunas han reportado que, que ante las nuevas cepas, por ejemplo, la sudafricana, pues la, la de Astra no funciona, ¿no? como quisiéramos. Muy bien. Ya contestamos. Bueno, Arevalo, Jimena, a mí me gustaría conocer el proceso para realizar una vacuna en ese caso. ¿Cuál fue el proceso para crear la vacuna de COVID? Ya explicamos dos, que fue la, la de Sputnik y la de, y la de este Pfizer. Si no alcanzó toda, todo el video, creo que va a quedar ahí guardado. Sí, vamos a, vamos a dejarlo grabado. Ahí era otra de las preguntas o uno de los comentarios que teníamos ahí de Alejandro. Alejandro Cadena. Sí va, va a estar grabado, eh, aunque tenemos problemas con la transmisión de, de YouTube y de Facebook, tenemos la grabación, entonces lo, lo vamos a colgar después íntegro para que lo puedan, eh, recuperar. Y también de, de YouTube nos preguntan, hay una pregunta que dice si las personas con alguna enfermedad inmunológica se pueden vacunar, de Gabriela Fernández. En principio sí, en principio no hay ningún problema, habría que checar qué vacuna, perdón, qué enfermedad, qué enfermedad, no, eh, en principio no hay ningún problema, lupus, no hay ningún problema, hay que vacunarse, este, y algunas otras, eh, atroces reumatoide, que también es autoinmune, pues, eh, no hay ningún problema, alopecias areatas, ningún problema, entonces, este, eh, sí, donde todavía hay que checar es en, en estados de inmunosupresión muy, muy, muy profundos. Estamos hablando de gente, eh, con SIDA, ojo, es diferente de ser seropositivo a estar en un periodo de SIDA, habría que checar ahí bien los reportes, no hay mucho, porque estas personas son excluidas precisamente de los ensayos de fase 3, entonces, no, no tenemos datos, eh, y personas, eh, con una, una quimioterapia activa, no, eh, que sí los esté inmunosuprimiendo muy fuerte. Ahí sí yo ya recomendaría, conforme vaya avanzando la vacunación, eh, preguntar directamente a la unidad médica, y estar al tanto de las noticias. También recuerden algo, esto es nuevo, para nosotros, para toda la comunidad científica, para el mundo, todo esto es nuevo, entonces se van a ir dando, pues datos, ¿no? Cada vez más datos, eh, recuerden que al principio decían, es que, este, ataca, eh, los pulmones, y ataca el cerebro, y ataca los riñones, y no, ahora sabemos, por ejemplo, que el riñón y el hígado, pues se ven dañados, pero más bien es por la inflamación del cuerpo, lo que le llaman la tormenta de citocinas, y esta respuesta inflamatoria súper aguda, que termina matando a muchos, a los pacientes, muchos de ellos jóvenes, entonces esa, 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 esa sería, pues mi, mi respuesta. Creo que hay otra aquí, Vic, de Raúl, nos ponen dos, dos preguntas, ¿cómo es la respuesta inmunológica en relación a un paciente asintomático y uno sintomático? Cuando una infección es menos aguda, tiende a generar una respuesta inmune menos fuerte, eso es un clásico de la inmunología, entonces, efectivamente, los pacientes que tuvieron infección grave, moderada grave, tienen una mayor cantidad de anticuerpos, y los pacientes que tuvieron asintomática, tienen una menor cantidad de anticuerpos, y ojo, yo si he visto, en exámenes, en exámenes de anticuerpos, así, la vida real, personas que tuvieron COVID confirmado con prueba de PCR, y dieron negativo a inmunoglobulinas gel, lo cual quiere decir que no desarrollaron la respuesta inmune, y se van a volver a enfermar, ¿ok? Y esta cuestión también de las reinfecciones es un hecho, no son las más, no es la ley, pero sí existe el riesgo, es algo que sí es nuevo en esta cuestión de los coronavirus, porque por lo regular, usted daba y ya no te volvía a dar, ¿no? Entonces, este, tenemos ese reto, y la segunda pregunta dice, ¿cómo ven cinco años el plan de vacunación, y la respuesta de la población, en relación a estas vacunas de cualquier industria? Aquí viene una parte que pues mencionó Vic, que retomó la plática, o sea, dependemos de la producción de vacunas, y, y, y bueno, no se nos olvide que somos un país de tercer mundo, se nos pone de ejemplo, Israel, ¿no? Los medios dicen, ah, es que Israel ya tiene el 30% de su población vacunada, pues sí, le metieron un montón de lana, y acapararon, Estados Unidos lleva, sí, no han permitido que la, los embarques de Moderna salgan, México ha tenido que conseguir manufactura hindú, sí, de, 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 de vacunas, y, y la Unión Europea hoy anunció que libera un lote de un millón de vacunas para México, por eso, la vacuna Sputnik se convertía en una gran esperanza, porque los rusos, pues, dijeron, ah, no le vamos a vender a quien nos quiera comprar, ¿no? e incluso Ángela Merkel hace una semana negociaba con Vladimir Putin, facilitar los trámites administrativos para que la vacuna Sputnik llegara a Alemania, entonces, dependemos de las vacunas, ahora, está lento, sí, más lento de lo que nos prometió el gobierno, claro, ¿por qué? por la sencilla razón de que no hay vacunas, ¿no? Entonces, esto va a ser como una, como cuando, cuando el celular, ¿no? O sea, había pocos celulares, ahora todo el mundo tiene celular, conforme se vayan aprobando, sí, los usos de emergencia de otras vacunas, sí, conforme se vaya aumentando la capacidad de producción de vacunas, pues, evidentemente, las campañas de vacunación en México y en muchos otros países se irán acelerando, yo nada más, para que vean la dimensión de lo que esto significa, quiero ponerles un ejemplo, en México, sí, se erradicó la rabia en su transmisión de perro humano, 134 años después de que Luis Pasteur aplicara la primer vacuna en un humano, a Joseph Meister, el niño este al que salva de la rabia, 134 años, o sea, una campaña de inmunización, no es cualquier cosa, si nosotros, y lo voy a decir, si el mundo logra inmunizar al 80% de su población, que ese es el cálculo epidemiológico, en el cual se podría detener la pandemia en 5 años, hemos tenido un logro como humanidad, titánico, mayor a la llegada del hombre a la luna, probablemente es el mayor logro en la historia contemporánea de la humanidad, pero depende mucho de la disponibilidad de vacunas, ahora la respuesta de la población, pues yo he visto que hay gente que no sé qué vacunar, también de repente el hecho de que la ciencia no tenga una varita mágica, pues ha decepcionado un poco a la gente, a la población, en torno a que no fue mágico, pues no, no es mágico, estas dos técnicas que yo les comenté, de la vacuna Sputnik y de la vacuna de Pfizer, pues mínimamente llevan tres décadas de investigación, entonces yo os invitaría a la gente a perderle miedo a las vacunas, las vacunas nos tienen, la vacuna, las vacunas tienen a muchos de ustedes aquí, olvídense el SARS-CoV-2, si no hubiese habido vacunas, hubiéramos muerto de poliomielitis o de tétanos, o de viruela, tuberculosis, o sea, no llegaríamos a la edad a la que llegamos ahora, no haríamos muchas de estas cosas, dice Josefina, tenemos que aceptar la que nos toque, claro, y yo les voy a decir, a mí me han hecho esas preguntas, ¿cuál es la mejor vacuna? La que tienes puesta, o sea, la que te pone, la que te pone, ¿por qué? Porque va a evitar que te mueras, muy probablemente después haya la posibilidad de volvernos a vacunar, con una vacuna muchísimo más eficiente, existe la posibilidad de que nos tengamos que vacunar con cierta periodicidad, o sea, el SARS-CoV-2 ya llegó para quedarse, entonces, como respuesta, Josefina, no hay mejor vacuna, que la que te toque. No sé, Vic, si tengas allá en Facebook, o en YouTube, alguna pregunta, y ahorita si seguimos por acá. Tenemos algunos comentarios, y algunas preguntas, ¿no? De Yanira decía, que al paso que vamos nos va a tocar en mil años, y como bien decías, pues tiene mucho que ver, ¿no? Con el tipo de industrias a las que les hemos dado prioridad, y en manos de quién están en este país, ¿no? Que no tenemos un laboratorio que produzca esas vacunas, un laboratorio nacional en este país, o no hay los recursos suficientes para que se haga la investigación en esta materia, y en ese sentido, pues eso ha limitado bastante el desarrollo, ¿no? Había un comentario por ahí en algún medio que escuché que decía, bueno, tuvimos hace 10 años una epidemia, fuimos el centro de la epidemia del, 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 de la influenza, dice, y el país no se preparó, ¿no? Para afrontar un posible rebrote, ni nada por el estilo, ¿no? Dependemos enteramente del, de la ciencia y del desarrollo, tecnológico exterior para llevar a cabo estos, solventar estos problemas, ¿no? También tenemos una, una pregunta de Sebastián Moreno, dice, ¿cuánto va a durar la inmunidad que confiere la vacuna? No sabemos, no sabemos, pero por ahí se calcula entre ocho meses y un año. Es también esa parte que, que tenemos creo que entender de que la investigación a veces requiere tiempo, ¿no? O sea, ¿cómo saber cuánto va a durar la inmunidad de la vacuna? Pues a estos que acabamos de vacunar, tenemos que darle seguimiento, ¿sale? Para ver si las, los linfocitos T y B de memoria, si los linfocitos T y B de memoria recuerdan la estructura molecular del antígeno, ya la hicimos, y esto es de por vida. Si no, vamos a tener que estar poniendo refuerzos, algo muy parecido, por ejemplo, a lo de la influenza, ¿no? que comentabas, Víctor. Este, pues va a ser con periodicidad, ¿no? Con periodicidad. Tenemos también dos preguntas en Facebook que dice, ¿por qué no se indica vacunar a las mujeres embarazadas? Y esto de que, ¿por qué tienen que ser dos dosis, no? Sí, bueno, en el caso de las mujeres embarazadas, todavía no se sabe cuáles van a ser los efectos, sobre todo de la respuesta inmune de la mujer, que puedan afectar a los niños, ¿no? Entonces, los anticuerpos, las inmunoglobulinas M, si mal no recuerdo, se transmiten vía placentaria al feto, pero no así otro tipo de anticuerpos. Entonces, por lo regular se evita vacunar cualquier vacuna y ocupar muchos fármacos cuando hay embarazo para evitar alguna reacción o algún daño al producto. ¿Y cuál era la otra? Perdón, Víctor, me clavé mucho en esta. Sí, me parece que ya habías hablado un poco de esto, de por qué son dos dosis, ¿no? Ah, para reforzar la respuesta. Sí, básicamente para reforzar la respuesta y que esta sea más intensa y tenga una mayor duración y una mayor eficiencia. Sí, muchas vacunas, sobre todo las vacunas nuevas, que no han sido trabajadas a lo largo de décadas, pues, son, requieren refuerzos, ¿ok? Bien, tenemos otra aquí en el chat que también de José que dice, ¿por qué las personas con síndrome de Down no se les vacuna ya que se les considera de alto riesgo? ¿por qué no se les vacuna en este plan de vacunación o...? Supongo que es en este plan de vacunación, ¿no? Sí, quiero suponer. Híjole, ahí es una cuestión, sí, más de diseño, ¿no? De la campaña de vacunación. yo creo, y esto es una suposición que no es muy bueno en ciencia, yo creo que tiene que ver con la densidad de población, síndrome de Down contra la densidad de población de personas mayores. Efectivamente, ser síndrome de Down es ser población de riesgo. Aquí sí hay algo muy, muy importante que sí debemos comprender, sin justificar a los gobiernos, ¿no? a ninguno, a ninguno en el mundo. Yo creo que aquí el detalle es, vamos a empezar a salvar a los más posibles. Ay, ¿ahorita? Entonces, eso es... ¿No te dije que lo acabas? ¿Eso es...? ¿Entonces? Creo que hay un micrófono ahí abierto. Ya. Entonces, pues sí, sí, deberían de estar dentro de los grupos, los prioritarios, no sé si dentro de los primeros, porque, pues cada quien empezaría a sacar, ¿no? Yo, por ejemplo, podría decir, pues todas las personas obesas, y entonces si te vas ahí, pues estás hablando de la mitad de la población mexicana, y no hay. Entonces, supongo que tiene que ver con el diseño de la campaña, no estoy metido en cosas de políticas públicas, de políticas de salud pública, no conozco, conozco el Plan Nacional de Vacunación, porque se publicó, lo leí, pero, ese es el documento público, ¿no? No conozco la discusión que se dio al interno del Consejo Nacional de Salud, para excluir, al menos en esta primera etapa, a las personas con síndrome de Down. Tengo que ser, pues sincero en ese aspecto, ¿no? Aquí nos dicen, Fernanda García nos dice, ¿cuál considera sería el plan B contra la pandemia, de no contar con las vacunas suficientes? El plan A contempla no tener vacunas suficientes, o sea, el plan A, B y C es, vamos a ir vacunando lentamente, cada vez va a ser más rápido, conforme haya más oferta de vacunas, y el plan es, seguir manteniendo las medidas de mitigación, y de disminución de riesgo, uso correcto, de cubrebocas, limitar la convivencia, convivencia pública en espacios cerrados, etcétera, etcétera, ¿no? Y poco a poco, poco a poco, podemos ir retomando, ¿no? Ahora, platicando con expertos de otras áreas de ciencias de la salud, pues debatíamos sobre si realmente vamos a regresar a la normalidad, yo creo que no, yo creo que esta es una sacudida, que nos va a mostrar que hay otros caminos, ¿no? Y que cuando podamos regresar a la convivencia pública, lo haremos de otra manera, yo creo que si aquí hablamos de plan B, sería más bien, no sirven las vacunas, o sea, no hay vacunas, y de aquí sí, yo no quiero pecar de alarmista, pero si las vacunas no llegaran a funcionar, estamos en un problema grave, en el sentido de que la humanidad va a desaparecer, no, pero sí moriría, pues una cantidad mucho, mucho mayor de las personas que han perdido la vida hasta el momento. Sí, sí dejamos las referencias, claro que dejamos las referencias, Alejandro Cadena en YouTube, ¿verdad, Víctor? Ahí quedó grabada. Sí, las podemos dejar en la descripción del video para que aparezcan ahí permanentemente, ¿no? también, sí, como dices, compartir la presentación, pues tal vez si, si te escriben un correo, no me lo escriben a mí, podríamos hacérsela llegar, si les interesa, y pues, que la tengan ahí a su disposición, para, para que tengan más a la mano la información. Yo tenía una pregunta, Gil, y tiene que ver con lo que, nos explicabas cómo funcionan las vacunas, y nos hablabas de que, pues, funciona más o menos como funciona el cuerpo, dando una respuesta a estos organismos o a estos invasores, a estos virus, y ¿qué pasa entonces con las personas que ya se contagiaron? ¿Van a desarrollar de manera natural una inmunidad? ¿Cómo es que funciona esto? Sí, tienen una inmunidad. Tienen una inmunidad. Creo que soy un eco. Ah, ok, perfecto. Tienen, hay inmunidad, esta, se ha calculado que va de entre tres a ocho meses, también no se sabe con esa actitud, pero la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, la recomendación de los laboratorios a través de sus investigaciones científicas, y varios artículos científicos publicados en las revistas más importantes, indican que valdría la pena también vacunarles. Ok, entonces, también entrarían en la lista de personas que tendrían que ser vacunadas, sobre todo por esta cuestión de las reinfecciones y la probabilidad de que puedan ser transmisores. Entonces, no sé si con eso dejo clara la respuesta a tu pregunta, Víctor. Sí, 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 claro. También lo que pensaba un poco también es cómo que seguramente estás, lo que ya adelantabas tú, las mutaciones que hay del virus seguramente van a demandar nuevos desarrollos y podrán, tendrán que irse implementando nuevos procesos de vacunación conforme estos alcancen a la mayor parte de la población. también han escuchado que el plan no alcanzaba para vacunar a todo mundo y que en este momento no contemplaba a los niños, por ejemplo. ¿Cuál sería la importancia de que ellos estuvieran vacunados? En términos de salud pública y de epidemiología, si ellos no desarrollan una infección grave, que sí la han llegado a desarrollar, hay ciertas circunstancias, o sea, sí hay casos, es que mira, se hace una jerarquización sobre de quiénes son los más vulnerables y quiénes los menos, y se colocan, se enfilan. Entonces, en este momento, pues, todas las vidas son valiosas, sin embargo, si tú agarras la numeralia, pues vas a encontrar que los niños son los menos vulnerables, entonces irían hasta el final. Ahora bien, hay algo muy importante, cuando tú tienes inmunizada a una buena parte de una población, empiezas a detener las cadenas de contagio, y eso permite que la epidemia, en este caso, en algún momento pudiera llegar a detenerse, o volverse sumamente lenta, y ya más adelante podríamos empezar a pensar en vacunar a los niños. Ahora, otra razón es que no hay ningún estudio en fase 3 en niños, apenas van a comenzar. Entonces, no podría ningún gobierno tener argumentos para autorizar, ni siquiera bajo la modalidad de autorización de uso de emergencia, la vacuna para los niños. No hay ningún dato. ¿Ok? Bueno, ni siquiera de fase 2. Entonces, ese también es otro impedimento, Víctor. Pero si en algún momento yo creo que van a tener que ser vacunados. ¿Cuándo? No lo sé. Tenemos otra pregunta de Miriam, que nos pregunta si está contraindicada la vacuna para personas con celiaquia. Sí, la celiaquia. No he leído nada al respecto. Ninguna vacuna. Yo he leído que tenga algún efecto. Entonces, no hay ninguna contraindicación. ¿Ok? No hay ninguna contraindicación. ¿Vale? También vi por acá una que dice, creo que esta es buena, de Diana Soto. Dice, un amigo le pusieron la vacuna y me comentaba que era muy probable que después de ella tuviera síntomas, de COVID. Estos podrían complicarse y por lo tanto en vez de beneficio podría ser contraditorio. No, no tendrías síntomas graves de COVID. O sea, tendrías tal vez fiebre unas 24 horas, tratable con paracetamol, dolor de cabeza, dolor en el brazo. Las reacciones graves que ha habido a la vacuna no son relacionadas a COVID, sino son reacciones alérgicas, como las que se dan a cualquier fármaco. Y ha habido algunas que se han terminado en shock anafiláctico, ¿no? Que, bueno, en México al menos nadie se ha muerto. Y yo he visto el reporte de tres, tres personas. Luego ya saben también, ¿no? La prensa. Dicen lo de tres y no dicen lo de varios miles que ya fueron vacunados y que no tuvieron ningún, ningún problema. Ok. No lo entendí muy bien en la parte. Tuvo autodefensas. ¿Cómo sabemos si la vacunación no va a ser un placebo para estas personas? Bueno, primero hay que entender qué es un placebo, ¿no? O sea, un placebo es una sustancia que no contiene la sustancia activa, ¿no? O sea, te puedo poner agua, agua destilada en vez de la vacuna y tú crees. Las personas que se recuperaron por medicamento, o sea, ah, ya, ya, es que no entiendo muy bien la pregunta de Sara, pero ya le pesqué. Sí, claro, o sea, te dieron medicamento, pero no te dieron medicamento para el SARS-CoV-2. Eso hay que dejarlo clarísimo, solo que estés en un protocolo, ¿sí? Que está ahí en el Instituto de Nutrición, hay un protocolo de un antiviral. Pero, no, o sea, te dieron medicamento, para bacterias. La citromicina es para bacterias. ¿Y por qué te lo dieron? Porque tenías una neumonía, ocasionada por el virus, que se empezó a complicar, y que llegaron bacterias oportunistas, y que generaron un cuadro de neumonía multisistémico, y de varios, perdón, un cuadro de neumonía de varios agentes patógenos, y que pudo haber derivado en una infección multisistémica. Es eso. Si tú saliste, ¿sí? Y te haces la prueba de anticuerpos, y te salen las inmunoglobulinas G, tienes protección. ¿Ok? Eso es definitivo. Ahora, ¿necesitas vacunación? Sí, para reforzar esa respuesta, pero no tiene nada que ver con un placebo. O sea, el placebo es una sustancia que vamos a colocar que no tiene la medicina, o la vacuna en este caso. ¿Ok? Sebastián nos dice, ¿tiene alguna influencia en cuestión de inmunidad el tipo de sangre? No, pero sí hay varios estudios que hablan sobre las complicaciones. ¿Ok? Sí hablan sobre las complicaciones. Hay estudios de metadatos en donde los tipos de sangre A tenemos mayor probabilidad de generar problemas asociados a coagulación. Por eso, parte del tratamiento que se da para SARS-CoV-2, no lo vayan a ver, lo que voy a decir es informativo, no vayan a empezar a automedicarse, por favor. Parte de los fármacos que se utilizan para SARS-CoV-2 es la aspirina, pero ojo, no para prevenir, que quede claro, no se vayan a empezar a poner ahí aspirina y después van a tener ahí una úlcera o tengan problemas cerebrovasculares y les dé ahí una neurisma. No, no, no. Se empieza a dar aspirina para evitar problemas de trombosis y etcétera. ¿Ok? Entonces, mucho, mucho cuidado y es por el tipo de sangre. Los tipos de sangre A tenemos una predisposición genética a coagular un poquito más rápido. Esa es una ventaja cuando tienes un accidente. Es una desventaja cuando hay SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta. Animales domésticos contagiados y con síntomas que salieron en las noticias han sido casos aislados y los casos han sido felinos, principalmente. Ya se reportó desde inicios de la pandemia. En abril, un tigre, una tigre ahí en Nueva York, en el zoológico Nueva York, fue el primer caso. Ha habido tigres, gatos, en perros no hay claridad con respecto a esto. Además, los perros tienen su propio coronavirus y son vacunados contra el coronavirus. Habría que esperar un poquito más y los hurones, pero bueno, ahí, quien tenga un hurón de mascota, tache, porque no debería de haber hurones con mascotas, pero bueno, ahí sí, este, eso es lo que ha salido, ¿vale? Bien, Diana, existe información confirmada de una nueva cepa de COVID que perjudique más anillos y que esté en México ya. En este momento, en este momento, el INDRE, y se los puede decir porque tengo un contacto trabajando ahí y colaboramos, está, está haciendo la secuenciación genética de la cepa de Jalisco, ¿sale? No se sabe si exactamente es una nueva cepa, si es mexicana. En este momento, empezaron hace tres días, iban a tardar once, entonces, dentro de ocho días aproximadamente, tendremos ese resultado, ¿ok? Supe que en la ciudad de Puebla han fallecido muchos niños infectados. En este tipo de noticias yo recomiendo cuántos, o sea, muchos, cuántos, ¿no? Cuántos, y si tenemos la fuente para entender la referencia y saber cuáles son las condiciones. Sí se han fallecido niños, claro, sí se han fallecido niños, pero bueno, las personas con alguna alergia se pueden vacunar, alergias a las sulfas, sí, solamente hay que informar que somos alérgicos a las sulfas por lo regular y esto es una norma, cuando se es alérgico a un fármaco, aumenta la posibilidad de ser alérgico a otros y también a las vacunas. Pero bueno, gracias. Alergia a los mariscos, no hay mucha vinculación, Patricia, entre alergias alimentarias y fármacos, por lo tanto, vacúnate con toda la confianza del mundo y ya, ya leímos todas, Vic, de este lado. Hay unas relacionadas con este, estas contraindicaciones también y con, por ejemplo, si las personas que son alérgicas a los medios de contraste tendrían alguna complicación por vacunarse. Y, no, no, habría que saber a qué medio de contraste, supongo que le hicieron una tomografía a esa persona. Quiero pensar que esa es al yodo, entonces, no, no hay ninguna relación. Sí, cuando se tiene que hacer una tomografía, ya sea por cáncer, porque quiere otra patología que requiera un estudio de imagen con un radioisotopo, el primer medio de contraste por elección casi siempre que se utiliza es este yodo, glucosa radioactiva que viene con yodo, entonces, son muy fuertes las alergias al yodo, en este caso, no, no hay nada que ver, pero recuerden, siempre que acudamos y nos vayan a suministrar un nuevo medicamento, así sea que vayamos con el doctor Simi, hay que decir, tengo estas alergias, ¿ok? Es obligación de los especialistas o de los profesionales de las ciencias de la salud que recetan preguntar si hay alergias, pero luego se les olvida, entonces nosotros hay que recordárselos, ¿vale? Muy bien. Hay algunas preguntas que me parece que ya has tocado que tienen que ver con si hay contraindicaciones, por ejemplo, con la aspirina Protect de la que ya hablabas y también que hay de cierto en que además de las enfermedades crónicas hay una predisposición genética al COVID. Supongo que a desarrollar una enfermedad grave. A desarrollar una enfermedad grave, sí, es eso de lo que te había comentado de los factores que agravan, sí, efectivamente hay una predisposición genética, tiene que ver con el receptor este de la proteína espiga con la enzima convertida en giotensina 2 y también tiene que ver con un sensor de RNA viral que se llama TLR7. Hace cuenta que en el interior de la célula, Víctor, y personas que nos están viendo y escuchando, pues cuando entra material ajeno hay moléculas que lo detectan. Entonces, nosotros tenemos una molécula que se llama TLR7, se llaman receptores tipo TOL, que detectan precisamente el RNA viral. Entonces, hay personas que tienen una mayor cantidad de TLR7 y mayor eficiencia en sus TLR7. Entonces, es como si tuvieras un sensor de alta sensibilidad, vaya la redundancia, y entonces manda la señal, ¿ok? Lo hace de una manera más efectiva, ¿ok? Hay otra cuestión, ¿por qué los hombres más graves que las mujeres? Precisamente, TLR7 está regulado en los genes que determinan el sexo. Las mujeres tienen más TLR7 y mayor eficiencia, y también las mujeres producen más interferón y nosotros producimos menos. Entonces, el interferón precisamente es una molécula de defensa ante infecciones virales. Los hombres tenemos menos, entonces, pues por eso nos pega también más fuerte, entre otras cosas, ¿vale? Sí, bueno, ya estamos entrando, ¿no? Entonces, en la charla que ya nos habías adelantado sobre las vulnerabilidades, ¿no? Sí. Regresando un poquito al tema más, hay una pregunta de Alejandro Peña, un tema más de tipo político-económico, dice, ex profesor Gildardo, una pregunta, ¿por qué en México no se desarrolla la vacuna en laboratorios? ¿No se cuenta con la tecnología, las máquinas, por qué? Uno, es la patente, ¿no? O sea, si tú no tienes si no te ceden los derechos, no los compras, no nada, pues no puedes, ¿no? Otro, hay la tecnología para envasar los precursores en México, pero la realidad está en que esta crisis, pues vino a poner al desnudo que México es un país muy atrasado en biotecnología, no, no la tenemos, y si la tuviéramos, pues vendría la bronca de las patentes, ¿no? Esta sí, efectivamente, vi que es una discusión política, yo por ahí leí, pues, que haya una expropiación de las patentes, eso nunca va a suceder, ¿no? O sea, porque además también de entrasos laboratorios viven de ello, ¿no? O sea, viven de ello, pero yo creo que sí lo que nos tendríamos que plantear a partir de esto y que este gobierno y los gobiernos que vengan es o volvemos a invertir en biotecnología o nos va a volver a suceder esto, ¿no? Y es que, recordando un poquito hace rato lo que mencionaste, México sí tiene una paraestatal de biotecnología, pero pues está en la ruina, se llama Virmex, ¿sí? Virmex es la paraestatal de desarrollo de biotecnológicos de la Secretaría de Salud y está, de hecho, en, en, no sé si todavía ahí es Mariano Escobedo, pero es casi llegando, sí, todavía es Mariano Escobedo, Mariano Escobedo casi llegando a, a Puente de Alvarado ahí por el metro Cuitláhuac, ahí está Virmex, Virmex fue saqueada como todas las instituciones paraestatales y no hace nada, ¿no? O hace muy poco, pues, de lo que pudo haber llegado a ser en algún momento, pero se llama Virmex y nadie ha sacado a la discusión el por qué, por qué Virmex está en esas condiciones, ¿no? Muy bien, no, no sé si tenemos más preguntas aquí en el chat de, de Zoom, pero, son las que... Aquí dicen personas con hipotiroidismo, no, no hay problema, ahí sí, yo ahí sí recomiendo consultar con un endócrino, yo hasta donde sé no, pero, valdría la pena preguntarle a un endócrino y a partir de su recomendación evaluar, pero, no, las vacunas funcionan bien en personas con hipotiroidismo, no, no hay mucha relación entre la señalización que mantiene la tiroides con la respuesta inmune a ese nivel, entonces, en teoría no debe suceder absolutamente nada, ¿no? Pero, ahí sí recomiendo siempre, bueno, comentarlo con un endócrino, un buen endócrino que tenga investigación y eso, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues, no sé, parece que no tenemos ahorita más preguntas, pero, bueno, si no hay más preguntas, Gil, pues, te empiezo a agradecer mucho esta charla y llamar también un poco la atención de quienes nos están escuchando en relación con las indicaciones que se, que todo el mundo empieza a dar, ¿no? Ya hablabas ahorita de la, de la citromicina, alguien preguntó sobre la aspirina y como bien dijiste, bueno, no se trata de que salgan y se automediquen, ¿no? sino como ya lo comentábamos en una charla previa con el doctor Miguel Ángel Méndez, pues, cada organismo tiene su propia manera de responder y en ese sentido tiene que estar amparado por el diagnóstico de un, de un médico. Yo te quisiera hacer una última pregunta desde mi parte y que tiene que ver con la cuestión nuevamente económica, ¿no? Esto, los, muchos de las personas que han promovido o que circulan la información contra las vacunas hablan de que esto es una manera de hacer negocio, es una manera de las empresas que seguramente ellas fueron quienes soltaron un virus y lo fabricaron y por eso estamos en esta situación para podernos vender las vacunas. Me parece que a lo largo de la historia de la vacunación pues ha habido siempre grupos que se han presentado como opositores a estos, a estas desarrollos tecnológicos, pero, ¿cuál es tu opinión acerca de este tema? No, bueno, yo creo que aquí hay dos respuestas, una, el virus no fue creado en ningún laboratorio, si quieres luego hacemos una charla sobre de ello o si quieres contactamos a Toño Lascano y que él nos hable de eso, ¿no? Hay unos artículos muy interesantes sobre las comparaciones entre las secuencias genómicas de coronavirus de murciélago y de pangolín y son casi idénticas, ¿no? Entonces, es un proceso de salto evolutivo, es una zoonosis, es bastante común, este pegó mucho, pero ya ha sucedido, el MERS fue de un camello al humano, el SARS-1 fue de una civeta al humano, entonces, este, en ese sentido, no hubo, no hay intencionalidad de crear un virus para someternos. Ahora, lo que sí tengo que decir es que evidentemente hay ganones en esto, ¿no? O sea, claro que hay ganones como en toda crisis, ¿no? Extendiéndome un poco más de la cuestión biotecnológica, hay una, hay una página en internet que se llama Merca 2.0 donde hacen análisis sobre empresas y todo este rollo y ellos sacaron una infografía muy interesante en donde hablaba las, las, las grandes perdedoras y las grandes ganadoras de la crisis, ¿no? Y simple y llanamente fue un rollo de que hubo empresas que están perdiendo porque la forma de vivir antes del COVID era su negocio y ahora hay empresas que están ganando porque hay una nueva forma de vivir. Si tú te fijas, pues, ¿quiénes se han, ¿quiénes se han posicionado las grandes farmacéuticas? Ahora, ojo, estas llegan a van desde antes, ¿eh? Las grandes farmacéuticas. Vendrá ahora todo un debate en torno a cómo vamos a manejar las patentes, ¿no? Las patentes de algo tan urgente como es una vacuna. Yo creo que es un tema muy difícil y es un tema totalmente interdisciplinar, ¿no? Que va, que incluye abogados, incluye economistas, incluye politólogos, incluye biólogos moleculares, médicos, etcétera. Pero de rebote, claro que hay empresas que ganaron. Amazon, ¿no? Si uno revisa las ganancias de Amazon son estratosféricas, este, y no están relacionadas con la biotecnología. Las ganancias de Zoom como empresa, este, etcétera, etcétera. Entonces, y también a lo particular, yo platicaba con un alumno mío que me decía, a mí me está yendo de maravilla, profesor. Y yo decía, pues, ¿a qué te dedicas, ¿no? Soy repartidor de Uber Eats. Y la verdad es que me está yendo muy bien. Y entonces también hay que entender que hay una reconfiguración. O sea, esta pandemia vino a reconfigurar las relaciones económicas, las relaciones políticas, emocionales, sociales, pues, de nuestra colectividad. A propósito, no, pero sí hay ganones. Y hay grandes ganones, como estas empresas, y pequeños ganones, pues, como mi alumno u otras personas que han encontrado un nicho económico y laboral en esta crisis. Pero también hay grandes perdedores, ¿no? Toda la gente que, pues, dependía de esto que yo les mencioné al principio de la charla, ¿no? De nuestro comportamiento agregario, ¿no? Muy bien. Una última pregunta que llegó, que dice de Cristina Rentería, que qué tanto ayuda todo eso que recomienda en la vitamina D, el cloruro de magnesio. Yo agregaría también otra, otra de estas grandes temas que se discutió acerca del, del, del cloro, ¿no? El dióxido de cloro, el famoso dióxido de cloro. Desde tu punto de vista, todos estos, digo, no lo estoy metiendo en el mismo saco que la vitamina D y el cloruro de magnesio, pero me gustaría un poco también que llegara a salir. Vamos rápido con el dióxido de cloro, no funciona y al contrario, un mal uso puede ocasionar un daño irreversible, ¿no? Entonces, creo que valdría la pena que se metieran a revisar cortes al microscopio de esófago y estómago para que vean cómo queda, cómo va quedando. El dióxido de cloro efectivamente es un excelente desinfectante, pero para alfombras, este, para superficies externas, etcétera, ¿no? No hay, es más, no hay, que no hay ni un solo artículo, o sea, ni siquiera se ha tomado en cuenta, ¿no? ¿Cuál es la evidencia? Testimonios, ¿no? Es que a mí, y perdón, aquí tal vez voy a pecar de soberbio, pero los testimonios no aplican en ciencia, ¿no? O sea, yo les mostré dos artículos en donde están los datos, estos datos fueron revisados por un panel de expertos, podrán echarse para atrás, podrán reafirmarse, pero el dióxido de cloro ni siquiera se contempla. La Facultad de Química tiene una página y sacaron un artículo sobre el dióxido de cloro buenísimo sobre, bueno, ¿por qué no? Pero aquí viene la, la, la respuesta. Ok, dice Raúl Flores, sí, conozco, no está en una revista indexada, este, Raúl, o sea, no es un artículo científico que cumpla con las reglas y los requisitos de un artículo científico. Yo creo que aquí sería bueno investigar, indagar y tal vez hacer una plática con alguien ahí de, del, del CH, este, Víctor, si tienes el, si tienes el DOI, el link, ahorita mismo lo abrimos y lo bajamos y te digo si es un artículo o no. O sea, en este momento lo podemos abrir aquí en mi, en mi, en mi, en mi buscador. O sea, ese es el detalle, ¿no? O sea, hay, hay, hay la manera de, de, de rastrearlo, es un artículo científico, si no, ¿en qué revista? Si está en revisión, entonces no está en ninguna revista, está en algo que se llama Medics, que es un portal, ¿no? Pero bueno, aquí lo voy a, cloro Perú, a ver qué me sale, Perú, eh, PDF, eficacia y seguridad del dióxido de cloro para, ok, aquí está, muy bien, dice serie de síntesis y evidencias, Lima, julio del 2020, Instituto Nacional de, de, de salud, unidad de análisis, eficacia, aquí está la web, cita recomendada, introducción, perdón, esto no es una revista indexada, no es, no tiene, no es impacto, o sea, no hay, es el medio de comunicación de un hospital, digo, no voy a minimizar eso, pero, no hay una revisión de pares, o sea, no cumple, esta, esta revista no cumple los requisitos de las grandes revistas como Nature, como Science, como Lancet, como New England Journal Medicine, eh, claro que esas revistas llegan a publicar cosas erróneas, por supuesto, porque son actividades humanas, pero tienen un comité editorial, etcétera, entonces, si usted incluso me dice, estaba en revisión, no, o sea, ni siquiera tiene aquí la cuestión de revisión de pares, mire, vamos a, vamos a poner esto, eh, les voy a compartir mi pantalla, para que, esto es muy importante, porque podemos empezar a entender, cómo es este rollo, ¿no? ¿qué es esto de, eh, lista de revistas indexadas, ¿no? Y entonces, aquí van a venir las listas de, de revistas indexadas, a ver, de, journals, perdón, de impacto, aquí está, entonces, aquí le va a decir que es el factor de impacto, ¿no? Y bueno, toda la, pero no está enlistado, jcr, sí, le dijo, andarle ahí, mareándonos, acá está, entonces, si la revista no está, aquí, no, hay que registrarse, yo la verdad, no estoy registrado, entonces, eh, no, no tienen, vamos a ver, factor de impacto de, ¿cómo se llama la revista? Este, serie de síntesis de evidencias de COVID, no, es que, es que eso ni siquiera es una revista, y vamos a, vamos a ver, eh, este es el factor de impacto de la revista Lancet, 60.392, es altísimo, ¿vale? Vean el de Nature, 42, mucho más bajo, ¿vale? Vean el de, New England Journal Medicine, ese debe ser un poquito más alto que el de, ahí está, es el más alto, ahora, si usted me dice, y aquí está, porque mire, lo voy a poner, de hecho, aquí en el navegador, para que, no haya, dióxido de cloro, Perú PDF, y aquí está, ¿no? Y la revista, es esta, según, Ni siquiera existe, no es una revista, hola, buenas noches, que, que, que dependa de esto, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con, con ello, bien, adelante. Sí, Miguel Méndez, simplemente, el dióxido de cloro no tiene, dentro del rango, en los medicamentos, una farmacocinética y una farmacodinamia, ¿esto qué quiere decir? que no está, no hay investigaciones en uso humano como un medicamento, entonces, desde ahí, no puede ser, no puede ser usado como un medicamento, o como, o como un tratamiento establecido, todo tratamiento, efectivamente, tenemos regularización sanitaria por COFEPRIS, pero realmente nos basamos siempre en la FDA, México habitualmente siempre se, se rige primero por FDA, y después pasa por la regulación sanitaria de COFEPRIS, y finalmente, bueno, dióxido de cloro no tiene una, una farmacología, es un, es una sustancia que no está dentro de la farmacología, por lo tanto, no tiene farmacocinética, no tiene farmacodinamia, y por lo tanto, pues no puede ser empleada como, como, como medicamento, es tomado, pues independientemente de dónde, en qué revista puede estar indexado, si hay artículos, artículos en proceso, pues en la, en las cosas sencillas de la farmaco, de la farmacología, pues no tiene, no tiene esos dos factores. Sí, de hecho, este, ni siquiera hay artículos, ¿no? O sea, por eso yo lo dije, no hay artículos, en uso humano, entonces, pero a mí sí me interesa mucho esta parte, sobre todo, porque he estado trabajando en muchas cosas de divulgación, sí me interesa mucho esta parte de, de desmontar, ¿no? los mitos de qué es un artículo científico, y qué no lo es, ¿no? Creo que, creo que eso es bastante importante, yo puedo escribir algo aquí en Word, pongo mi título, o, académico, y eso no hace que sea un artículo, que haya una validez científica, que creo que ese también ha sido gran parte del problema de la, de la infodemia, ¿no? Entonces, este, pero sí todo lo que dice el doctor, yo de Pharma hace pocas cosas, entonces, este, no es mi, mi área de expertis, pero sí, o sea, no hay, no hay nada, pero de lo que sí hay, es de la vitamina D, sobre todo de la vitamina D, miren, miren, eh, sería extendernos mucho, y, Víctor, no sé si pueda hacer publicidad, yo aquí en tu, en tu charla, mano. Claro, claro, adelante. Bueno, eh, tenemos una página, de Facebook, y una página. Yo iba a hablar de tu página. Ah, ok. Biología Molecular. Se llama Biología Molecular México, y el live de hace, de hace dos sábados, fue precisamente de la vitamina D, y se presentaron artículos sobre, la evidencia, en torno a una disminución en la gravedad de, de infecciones, en SARS-CoV-2. Entonces, si le quieren echar ahí la, 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 la búsqueda, está en los lives, este, la dio Juan Manuel, que es un médico, que está haciendo su doctorado en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, del Politécnico, y, bastante interesante. Entonces, eh, del, del, de la vitamina D, sí, sí, hay, hay ahí unos articulitos sumamente interesantes. Muy bien. Muy bien, pues sí, por ahí comentaba, ¿no? También la, la importancia de la nutrición. y, bueno, ahí al, al, ahí ahora yo haré el comercial, ¿no? Ahí en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, tenemos ahorita un curso sobre, precisamente sobre esto, sobre la nutrición, y cómo, pues se puede, eh, prevenir a través de una buena nutrición, y algunos otros factores de cuidado de la salud, pues que una enfermedad como el, la COVID-19, pues nos colpee de manera severa, ¿no? De tener, digamos, todos los mecanismos para tener una respuesta inmune favorable. Bueno, pues, eh, ahí, ah, pregunta, ¿cómo se llama tu página, Gil? Ah, se llama Biología Molecular México, de hecho, este, se la voy a presumir, perdón, perdón, Vicky, es que. Adelante, adelante. Es esta, ¿no? Ahorita aquí van a ver memes y todo, porque hacemos muchos memes también, es una página de divulgación, pero aquí está, Biología Molecular México, y, pues pueden ver aquí los, los en vivos, y el pasado fue sobre la, la, la vacuna Sputnik, este, este fue, fue el de la vacuna Sputnik, eh, pero, el antepasado, eh, fue sobre precisamente, este, eh, la, la, vitamina D, entonces, voy a andar por aquí, Ernesto Guerrero, 3 de febrero, subimos infografías, vean, aquí lo que yo les presenté, aquí está, entonces, este, eh, aquí van a andar en live, bueno, este es el live de la, les voy a copiar el link. Ya, ya lo tenemos ahorita en el chat. ya lo tienen, ya la, ya la pusieron, es este, entonces, este, esta es la, la, la plática sobre, eh, vitamina D, entonces, pues bueno, eh, ahí está, ¿no? Entonces, este, pues ahí, ahí subimos, la verdad, la verdad es que es, es una página también un poco de cotorreo, van a ver muchos memes, nerds ahí de, de, de genética y esas cosas, pero todos los sábados a las nueve de la noche, tenemos un, un en vivo, un live, sobre temas de biología molecular, todo este año ha sido sobre SARS-CoV-2, o sea, no hemos hablado de otra cosa más que SARS-CoV-2, y por ahí hablamos un par de veces de cáncer, de genes asociados al cáncer, pero de ahí en fuera todo ha sido de eso. Muy bien, pues Gil, muchísimas gracias, yo te quiero, de nuevo, agradecer toda tu disponibilidad, ¿no? Y, y todo tu, tu dedicación, ¿no? Porque me consta, eh, tu interés por la ciencia y por divulgar este tipo de temas, ¿no? Ya tendremos oportunidad de ahí de discutir algunas otras cosas, ¿no? En torno, eh, que tienen que ver con, con las revistas indexadas y cosas así, ¿no? Y el conocimiento tradicional, ¿no? Que, que de pronto queda fuera de, de estos, de estos parámetros. Pero bueno, eh, muchísimas gracias, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron esta noche, y, sí, por supuesto, les, les comparto la liga en un, antes de, antes de cerrar la transmisión, eh, lo podemos poner, aunque, eh, preferiría compartirles el, perdón, tendría que, serían en la página más bien de, porque la, la transmisión como quedó un poco trunca en la mitad, quizás sería mejor volverla a cargar, para que estuviera completa, entonces, eh, si me escriben un, un, un correíto, se los puedo, les puedo pasar ya el vínculo donde va a quedar definitivamente, o si no, en la página de Facebook, también en mi página de Víctor Manuel Méndez, eh, ahí me, ahí lo podemos, este, ahí lo podrían rescatar, ¿no? el, el video completo, pero, sí, yo creo que esta misma noche lo, lo cargamos, ya para que quede, en definitiva, ya, eh, una, una versión íntegra de la, de la charla. y pues, bueno, nada más eso, despedirnos de, de nuestro invitado, agradecerles a todas, a todos, a toda la familia, los amigos, los compañeros, compañeras que se conectaron, y pues, buenas noches, a cuidarse, y, a seguirnos, eh, protegiendo, unos a otros. Gracias. Gracias.